La Expoferia Artesanal Jambatu toma lugar en la Casa de la Cultura de Jambatu. Aquí podemos encontrar una serie de productos artesanales elaborados por nuestros emprendedores, quienes se reúnen dos veces al año en las instalaciones de la Casa de la Cultura, tanto en febrero como en noviembre, en donde dan a conocer sus maravillosos productos. La Feria Jambatu 2018 es una feria de emprendedores para emprendedores. El objetivo es atraer a diferentes artesanos de todo el país para que vengan a exponer sus productos aquí en la Feria para el deleite de los visitantes. El nombre de Jambatu nace de trajas que existen aquí en la zona, que son los jambatus. Por eso escogimos este nombre para que sea un nombre icónico de la ciudad de Jambatu. La segunda vez en la que nos celebramos y organizamos las ferias es la Fiesta de la Fruta en Quindados y también estamos tratando de organizar una para diciembre. Los expositores vienen a eso del nivel nacional. Tenemos expositores de Cuenca, tenemos expositores de Ibarra, de Quijo, de Guayaquil y también de Jambatu. Invitando así a la ciudadanía a saber mucho más de la destreza y creatividad local. Que vengan a visitar, que vengan a apoyar al emprendedor, al artesano ecuatoriano. ¿Para qué? Para que puedan llevarse la pequeña parte del corazón de todos nosotros, de todos los artesanos que formamos esta feria.